¡Mira esta colorida cigarra! Parece un juguete, ¿no crees? Esta especie es la Takua especiosa, originaria del sudeste de Asia. Escucha el sonido que hace. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tremendo timing, tío! ¡Enorme! ¡Ya ha sido, tío! ¡Enorme! ¡Jeje! ¡Brujame! ¡Muchas gracias por el Prime! ¡Me agradezco! Ya mereció la pena, tío, lo de meter los audios y eso. ¡Alo! ¿Qué? ¡Mira lo que te pasa por disco! ¿Qué me has pasado? A ver... ¡Pero Aleix! ¿Aleix? ¿No te vas a meter en piratas? Sí, estoy en un medio. Ah, vale, vale, pues lo veo, lo veo. Mira eso que hay que ver a la gente. A ver... Vamos a ver esto, ¿qué me ha pasado? No sé qué es. A ver, a ver, a ver. ¡Mira esta colorida cigarra! ¡Parece un juguete! ¡Mira esta colorida cigarra! ¡Parece un juguete, ¿no crees? Esta especie es la tacua especiosa, originaria del sudeste de Asia. ¡Escucha el sonido que hace! ¡Mira esta colorida cigarra! ¡Parece un juguete, ¿no crees? Esta especie es la tacua especiosa, originaria del sudeste de Asia. ¡Escucha el sonido que hace! ¡Mira esta colorida cigarra! Bueno, 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 ya lo he pillado. Lo pillé, lo pillé. Lo pillé. Ha sido un timing, ¿eh? Eso es lo que se llama timing perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!